¡Ultra Kids presenta! Bueno, ¿no sientes como esa energía padrísima, ese amor, ese cariño? No, la verdad es un lugar muy, muy agradable. Es padrísimo. Y acuérdense, niños, que ya está por comenzar, que es este 2 y 3 de diciembre, ¿verdad, Kate? Así es, así que apóyenos, por ejemplo, por ejemplo, ándale. Por ejemplo. Por favor. En efecto. Donde vean el botecito. Es cochinito, ¿no? Sí, es un cochinito y creo que a los chavos, muy buena onda, les están regalando una pulserita. Pero, ¿tú ya la tienes? Tú ya hiciste tu tarea. Check. Ya, desde hecho, desde que empezó esto, bueno, ya la tengo rápido que operé y toda la con... Oye, padrísimo, Katherine. ¿Sabes algo? Soy fan de estas pulseras. Cada año, o sea, siempre me verás una pulsera del teletón porque las amo, las amo. Y luego, eso, no así como de, ay, ¿esto es a la moda porque tienes la pulsera del teletón? Claro que sí. Yo no la tengo, entonces yo no estoy a la moda, pero sí, pero iré en lo más rápido. Y ahora sí que la pulserita acaba siendo simbólica, ¿no? O sea, lo bonito está en ver esto, en ver a todos los niños que están mejorando de todas sus enfermedades, que están continuando y, pues, qué mejor que ayudar, Katherine. Así es, yo soy Katherine Bernal. Yo soy Juan P. Y ahorita vamos a comenzar con esta cápsula en el Crit Teletón. ¡Chao, chao! ¡Comenzamos! Arriba a toda la gente que me está viendo. ¡Arriba! ¡Woo! Encontramos en un área que es muy importante, que es el área de hidroterapia, ¿verdad? Sí, así es. Esa es una de las áreas más importantes aquí en el Crit. Es básicamente una alberca en la que los niños entran con un médico y con su padre o su tutor y en el cual a través del agua, de la temperatura del agua, les dan terapias como de relajación y para que los músculos se flexibilicen o se relajen y se puedan continuar las terapias. Entonces, el agua está aproximadamente a una temperatura de 30 a 35 grados porque necesitan el agua caliente. Es frío. ¿Ahorita en ese tiempo de frío también está... La dejan de usar un tiempo, ¿no? Sí, precisamente por el frío. Son temperaturas muy bajas en las que estamos ahorita 6, 7 grados o a veces muchísimo menos. Entonces, es muy difícil que los niños puedan entrar porque, bueno, salen calientes de la alberca y el contacto con el frío aquí en la parte de afuera sí está como que muy difícil. Es decir, pero sí, cuando se usan, se usa la alberca, se usan las tinas que son también para masajes. Bueno, lo que hacen las tinas, los niños que están más como rígidos, que no pueden moverse más, son los que se meten primero a estas tinas, en el cual es el mismo procedimiento que tiene alberca, pero es como un poco más privado para que se le pueda dar mejor la rehabilitación. Ya una vez que están más sueltitos, ya pueden pasar a la alberca, como te digo, junto con su padre o tutor para que puedan aplicar la terapia. Deben de llenarse aún más, niños. Hay que comprar este 2 y 3 de diciembre a cualquier chavo, chava, señor, señorita, abuelo, abuelita, que vean con este botecito. Hay que apoyar y también en sus centros Banamex porque nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar a todos estos pequeñitos. Oye, ¿te fijas que cada vez están así como más modernos, los botecitos más padres? Son hermosos, pero lo hermoso aquí es ayudar. Chicos, ya saben, este 2 y 3 de diciembre, yo soy Juanpi. Y yo soy Katherine. Y esto es Ultra... ¡Arriba Ultra Kids! Ultra Kids presentó.